Música Hacia las 12 del mediodía sobre la avenida del río con segunda norte, varios vehículos que transitaban por el lugar se encontraron con un gran trancón, pues tres automotores, entre ellos una grúa, se estrellaron. Una colisión simple al parecer, pero las vidas corrieron peligro. El carro estaba parado y yo paré y cuando sentí el golpe por detrás de este carro, ahí nos mata y mejor dicho. Momentos de angustia se presentaron por esta colisión que colapsó el tráfico en el oeste de Cali. Claro, ahí me había podido degollar porque yo estaba parado prácticamente. ¿Casó a irse un poco con los vidrios? Sí, fue con los vidrios. Aunque las autoridades de tránsito llegaron pocos minutos después, no fue suficiente la ayuda de los guardas para alivianar la gran suma de carros, buses, taxis y motos que por ahí se movilizaban.